¿Qué onda compañeros? Les habla Tico de Tico y hoy les voy a compartir el video número 7 de Tweaks de Zidia que tienes que instalar, les van a encantar. Si ven por aquí algo que les guste, pues seguramente van a encontrar ese tweak en los otros videos que yo ya tengo, que están aquí arribita en la esquina presionando en la i. Pero bueno, vamos a comenzar y no olvides, si eres nuevo suscríbete, dale like a este video y comenzamos. ¡Dale! El primer tweak se llama Dating Status Bar, en la descripción les voy a poner repos, ¿vale? Este tweak ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido y en el Status Bar, en nuestra barra de estado, nos va a poner la fecha a un ladito del reloj. Y como pueden ver, pues si les gusta estar viendo la fecha y demás, pues este tweak está bueno, es muy útil, muy sencillo y la verdad, súper bueno. Ahora vamos a pasar con Glassdoor, este tweak lo que va a hacer es que nos va a dar otro estilo en nuestro centro de control. Cuando nosotros lo instalamos nos da reinicio rápido, no nos cambia un ajuste, simplemente comienza a funcionar y así nos muestra el centro de control. Si a ustedes les gusta lo minimalista, pues este tweak les va a gustar muchísimo y estoy seguro que ahorita ya lo están buscando para instalarlo. Ahora vamos a pasar con el siguiente tweak y ¿cómo creen que se llama? Se llama Music Bar. Este tweak me gustó mucho, ¿por qué? Porque cambia el estilo al subir y bajar volumen. Este tweak ya que lo instalamos y dimos el reinicio rápido, si estamos reproduciendo música presionamos el botón de volumen y como pueden ver, abajo nos sale una barrita en la cual podemos subir y bajar volumen, poner play o pausa y también cambiar de canción. La verdad, este tweak también está brutal y ya que lo instalamos nos da reinicio rápido y no nos cremen un ajuste, simplemente comienza a funcionar así como ustedes están viendo en el video. El siguiente tweak que les voy a compartir se llama Color Badges. Este tweak lo que va a hacer es colorearnos nuestras notificaciones, ya que lo instalamos y nos da un reinicio rápido. Pueden ver, se nos va a poner la notificación del color que sea el icono. Esto lo podemos configurar después en ajustes, pero yo les recomiendo que lo dejen tal y como está después de que se instala. Pues así está la perfección, así que si ustedes quieren jugar, pues aquí están los valores, pero yo les recomiendo que lo dejen tal y como está. ¡Ey! No olviden, dejen su like y vamos a pasar con el siguiente tweak que se llama iCleaner Pro. Este tweak se lo súper recomiendo, vayan, descarguenlo todos los que estén viendo este video. ¿Por qué? Bueno, pues porque con este tweak nosotros vamos a poder hacer una limpieza, que más que tweak es una aplicación lo que nos va a instalar. Y cuando la abrimos aquí, pueden ver, tenemos varias opciones para limpiar. Simplemente seleccionamos, le ponemos limpiar y nos va a hacer magia, nos va a hacer una limpieza bastante buena en el dispositivo. Yo en este caso no la hago para que el video no sea tan largo, pero bueno, yo en serio les recomiendo que descarguen este tweak. Y por último nos vamos con IntelliX. Este tweak está brutal. Por ahí me pidieron que pusiera un tweak donde pudiera agrupar las notificaciones y este tweak es lo que va a hacer. Aunque este tweak parece que tenemos que comprarlo para que funcione, pero como pueden ver nos va a hacer esto. Nos va a hacer grupos de notificaciones, obviamente, de cada aplicación. Y la verdad se ve bastante bien, está brutal. No nos crean en un ajuste, simplemente comienza a funcionar. Si quieren notificaciones de colores, aquí busquen en un video, ya lo puse, de estos de tweaks que tienes que instalar. Y bueno, compañeros, esto es todo. Por lo que les guste mucho este video, espero que le den like, espero que ya se hayan suscrito al canal los nuevos. Y yo me voy, soy Tico de Ticodo y un abrazo, un saludo, que estén bien bonito fin de semana. Y les digo, chau.